Hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les quiero mostrar cómo pinté este sector donde yo tengo la mayoría de mis plantas. Vean qué hermoso color rojo vino y le hice esas vetitas en color blanco para que diera más contraste, bien bonito. Vean, pinté todo eso con esa esponja, aunque no lo crean. Y me resultó muy fácil, fue rápido y me quedó muy, muy, muy bonito. Quise darle un cambio a este lugar para que se viera mucho más bonito y resaltaran mis plantitas en ese lugar. Ese color verde tan bonito de las suculentas, que eso es lo que tengo en su mayoría en esta parte de mi casa. Y aquí vemos cómo estoy yo organizando esas plantitas nuevamente. Tuve que quitarlas todas y luego volverlas a colocar donde estaban. Pero ahora se ven mucho más lindas. Estas macetitas que vemos aquí en estos vasos las había hecho hace algún tiempo y había hecho un video sobre cómo reciclar nuestras tazas, vasos o cosas así. Miren, miren qué linda esta plantita, está floreada. Esa florcita en el día se abre y en la noche se cierra. Y le dura un montón. Miren qué bonito. Vean qué cambio total. Ahí se lucen las suculentas, vean qué bellas. Miren, miren cómo se lucen de bonitas ahí. Ahí está la florcita. Vean qué hermosa flor. Ese portón que vemos ahí, también lo pinté. Esa parte de arriba. Vean qué lindo. De verdad que le dediqué bastante tiempo a esto. Miren, mi jade colgante lo puse en esa maceta. Vean qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Con un poco de pintura se le da un cambio a todo. Vean ahí. Eso me faltaba de pintar. Pero esto no lo podía pintar con esponja porque iba a ser más difícil. Ay, vean qué belleza. Vean qué belleza de flor. Miren qué bonito. Bueno, no está tan bonito más bien. Pero ahorita va a estar bonito. Porque con pintura le di un cambio total. Pero esto lo pinté con compresor. Ahí sí vemos la pistola del compresor. Primera vez pintando así. Con compresor. Pero me gustó mucho porque no fue tan difícil. Y bueno, la pintura también ayudaba mucho porque es una pintura muy bonita. Seca muy rápido. Y como que no se hace mucho en barrijo. No es así como... Como es algunas pinturas. Ahí estoy yo. Para que vean que es verdad que fui yo la que pinté. Y... Así me quedó. Y ahí está pintado todo. Vean qué bonito. Qué cambio total. Para mis plantas. Miren, miren, miren qué belleza. Miren. Espero que les guste este video. Denle like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y compartanlo. Miren.